Música Está escrito en la Torah En Perashat Kitabo Besa mahta bejol atob Asher natan leja Adonai loeja Y te vas a alegrar con todo lo bueno Que te dio Hashem ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que te tienes que alegrar con todo lo bueno? Para explicarlo de manera simple Podemos decir que Pues cualquier cosa buena que te pase en la vida Por ejemplo, pasó una fiesta de tu hijo Tuviste, fue tu bar mitzvah o así Cosas buenas que te pasan Con eso alégrate O sea, no las dejes pasar esas cosas Sino agárrate de esas cosas Y este Y alégrate Pero Aquí Hashem nos quiere decir Algo en este paso Algo muy muy importante Primero necesitamos saber ¿Qué es la alegría? ¿Por qué vino la alegría? ¿Cómo funciona la alegría? Vamos a traer un ejemplo Supongamos que Antes de la alegría No supongamos O sea, la alegría es antes de la tristeza Digo, es después de la tristeza Entonces Supongamos que la tristeza es un hoyo Y la alegría viene a tapar ese hoyo Entonces Tenemos la tristeza, el hoyo Y la alegría es la tapa Entonces Una persona Que tiene tristeza Necesita taparlo de alguna manera Con La alegría Que es la tapa Entonces busca cosas Para poder tapar ese hoyo Vamos a poner un ejemplo De hoy en día Una persona Va caminando en la calle Y ya Como que Ya no Ya no se siente tranquilo Ya se siente un poco desesperado Se siente triste Más que nada Y ve por ejemplo Una propaganda Del nuevo Apple Watch Salió un nuevo Apple Watch Que se conecta El Nike Que se conecta con tus tenis Y Y el ejercicio es mejor Y Y todas esas cosas Y este que ve Que ahí en la propaganda Hay un señor feliz Contento Que tiene su Apple Watch El nuevo Entonces te dice La propaganda Me está diciendo Que El Apple Watch Te hace feliz Por ejemplo Vamos a ver que la propaganda Es pura tontería Vamos a ver Vean ustedes Cualquier anuncio De whisky De vodka Todo eso Siempre te ponen A una persona fina Bien vestida Así Smoking Moño Bien Sentado en una mesa Toda de oro Bonito El vaso ahí De whisky La botella Los hielitos Ahí Todo bien Fino La persona cuando ve Esta propaganda Que dice Ah ya Yo voy a ser así De fino como él Entonces agarra Y lo compra Y en verdad Que es Que pasa Con el efecto De todas estas bebidas O estas cosas Él termina tirado En el piso Este Borracho Vomitado Las ropas todas sucias La gente lo abomina Es totalmente Al revés de la propaganda La propaganda te dice Que es una persona fina O grande Así Y ve Ve lo que es Entonces vemos Que la propaganda Es pura tontería Entonces ahorita Este señor agarró Compró su Apple Watch Está feliz Va Como que cubrió Ese hoyo Va 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 El otro día Le enseña a sus amigos Vean Tengo el nuevo Apple Watch Se compró los tenis Ya va Hace ejercicio Todo Le echa ganas Así Se hace Se hace sentir feliz Ve que toda la gente Ve que toda la gente Dice Oye si Este cuate está feliz Con su Apple Watch Y él mismo se siente feliz Y todo Pasa Una semana Ya Sigue feliz Pero ya le bajó la emoción Ya no hace ejercicio Ya no hace así Vamos a poner Pasó dos meses Este tipo Ya botó su Apple Watch Totalmente Ya está en el cajón Hasta Ya yo creo que ya no sabe Ni dónde está Entonces vemos Y otra vez regresó a ser triste Otra vez está triste Otra vez No sabe Cómo tapar ese hoyito Que tenía Y otra vez se siente triste Y así Otra vez busca 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 otra cosa Y luego ve Que salió El nuevo iPhone Y luego ve Que salió El nuevo Samsung Y luego ve Que salió Cada vez Ve que salen Nuevas cosas Pero vamos a ver Por qué Por qué hacen Todas estas nuevas cosas Lo hacen simplemente Para que crean Que tú tienes Que tapar ese hoyo Pero Esta tapa Supongamos que es una plantita Que se vuela fácil Se va Se quita Entonces esta gente Para poder cubrir Esos dos meses De felicidad Tiene que ir Comprando Y agarrando cosas Agarrando cosas De este mundo Y agarrando cosas Y para sentirse lleno Entonces Este Al final Al cabo Va a acabar triste ¿Por qué? Porque Todas las cosas Que agarre Por más que así Se le va a ir la emoción Entonces Nunca va a poder Nunca va a poder Estar contento Necesitamos saber En verdad Qué es la alegría La alegría Ya vimos Que no puede ser Como Cosas de este mundo Y Porque Vemos que se pasa la emoción Pero La alegría Se puede sintetizar En una cosa Que qué es Hacer actos buenos Mitzvot Cosas buenas Actos buenos Hacer lo que te pide Hashem Hashem Nos dio Nos dio La Torana Nos dio Es como un instructivo Para ser feliz Y vamos Vamos a hacerle caso Él te dice Tú sigue mis mitzvot Y vas a ser feliz Vamos a ver Como si es verdad Llegó una persona Y agarró Y hizo una donación A una fundación Para Para la gente Discapacitada Hizo una donación Muy buena No sé qué Agarraron Y le hicieron Una placa Al señor Tal y tal Por su donación No sé qué Grande La placa Bonita ¿Cómo se siente ¿Cómo se siente este? Siente increíble Estoy ayudando A gente Pude lograrlo No sé qué Se siente contento Está feliz Y cuando pasan Sus hijos Por esa institución ¿Cómo ven La placa? Ese es mi papá Ese es mi abuelo Entonces ellos Ellos hacen cosas Que le dan alegría Al papá Otro ejemplo El albañil Que construyó Palacio de Hierro Cada que pasa Por Palacio ¿Cómo se siente? Se siente feliz Porque yo Con mis manos Pude construir Palacio Y cuando pasan Sus nietos Van a decir Mi abuelito Con sus manos Construyó Palacio Y cuando pasan Sus bisnietos Mi bisabuelo Construyó Construyó Palacio Con sus manos Y la gente Todo el tiempo Va a saber Que él construyó Palacio Con sus manos Entonces él está feliz Por ese acto bueno Que hizo Entonces vemos Que los actos buenos Sí te hacen feliz Y Entonces Esa Un acto bueno Es una buena tapa Para el hoyo Esa tapa Es como que Más permanente Y esa tapa Hace Que ya Que tu tristeza Ya no vuelva Que ya no vuelva a salir Por ejemplo Que ya no se quite la tapa O que el hoyo Ya no se vuelva a abrir Y por eso Es que Hashem nos dice Alégrate con las cosas buenas Alégrate con los actos buenos Que haces Alégrate con Esas cositas pequeñas Que logras hacer Que te van a hacer alegre Eso es lo que nos está pidiendo Sabemos También Que la alegría Es muy difícil de conseguir Por las cosas que dijimos Y eso Llegar a ser un acto bueno A veces A veces es fácil Pero a veces es muy difícil Pero Vemos que Las cosas Que vienen con dificultad Finalmente Tienen una meta muy buena Y tienen una alegría Muy grande Les voy a contar una historia Una vez Llegó Un muchacho 18, 19 años Ya quería trabajar Quería empezar a trabajar Agarró Fue con su papá Oye papi Ya quiero empezar a trabajar Me recibes en tu trabajo Agarró Y le dijo Está bien Te recibo en mi trabajo Pero antes de que entres Te tengo que pedir un favor Le hace así Quiero que me traigas mil pesos Un billeto Quiero que me traigas mil pesos Para que te pueda recibir Llegó a este muchacho Se le hizo muy fácil Agarró Fue a su casa Le tocó la puerta a su mamá Oye que hay ma Tú bien No sé qué Me das mil pesos Está bien Agarró Sacó la cartera Le dio mil pesos Regresó a este A la oficina del papá Le dio los mil pesos al papá Llegó el papá Agarró los mil pesos Y los rompió Los rompió Este niño Este chavo Que pensó Me dijo No sé A lo mejor mi papá Los quería para romper No sé qué tanto Pensó Pero no le molestó tanto Ya Agarró al papá Otra vez Los tiro a la basura Y le dijo Consígueme otros mil pesos Está bien Se paró Y se fue Y fue Fue con su hermano Oye Necesito que me prestes mil pesos Dijo ¿Para qué? No A mí me los pidió para el trabajo Está bien Agarró Le dio dos billetes De quinientos Toma Se fue Agarró 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 Llegó con el papá Papi Ahí están Ahí están Otros mil pesos Llegó el papá Otra vez agarró Los dos billetes Los rompió Los tiro a la basura Y a este Le molestó tantitito Casi nada Me esforcé tantito En ir por ellos Y me los rompió Pero ya no Pasa nada Agarró y le dijo El papá Otros mil pesos Fue Otra vez Con su tío Le dijo Oye tío No hizo que me prestes mil pesos Mi papá me los pidió Para el trabajo Para poder empezar No sé qué Le dijo Está bien Toma Le dio cinco billetes De doscientos pesos Fue Agarró el dinero Otra vez Fue con el papá Se los dio Le dijo Ya papi Ya no los rompas Agarró Otra vez Los agarró El papá Y los rompió Los billetes Y los echó A la basura Ya Le molestó Un poquito Le dijo Ya papi Deja de romperlos Le hace ¿Qué quieres que te traiga? Ya te traje Tres veces dos mil Dos Tres veces dos mil pesos Ya ¿Qué quieres que haga? Le dice Quiero que me consigas Unos mil pesos Pero que vengan de ti Quiero que vengan de ti Esos mil pesos Está bien Se fue Llegó y dijo Si mi papá quiere Que vengan de mí Esos mil pesos Pues voy a ponerme a trabajar Voy a poner a vender cositas Así Se le ocurrió Voy a vender panes Panes en la calle Voy a tocarle a la gente A sus casas Agarró un día antes Agarró La harina Compró Empezó a hacer Hizo la masa Sacó Los horneó Todos Los guardó En unos bolsitos Todo bien Así Se durmió Al otro día Se paró a las cinco De la mañana Agarró los panes Empezó Desde la mañana Estuvo en la calle Panecitos Panecitos Así se puso A venderlos En la calle Fue a casa Fue a casa por casa A tocar A cada lugar y lugar A cada gente Que veía los coches Les decía A la gente Que caminaba Logró vender Al final del día Todos los panes Estaba Ya en la noche Agarró Agarró el dinero En su mano Contó Sacó Doscientos pesos Ya sacó Sus doscientos pesos Estaba contento Saqué mis doscientos pesos Agarró Y dijo Esto ya me va a funcionar Al final de la semana Voy a tener mis mil pesos Al otro día Se puso a vender chicles Así Otra vez Consiguió sus doscientos pesos Al otro día Se puso a vender Plumas Se puso a vender Cositas así Al final de la semana Para no hacerles el cuento largo Tuvo sus mil pesos Llegó con los mil pesos Agarró Fue al banco Los cambió Monedita por monedita Cambió Todo Tenía ya su billete Agarró el billete Lo puso en un sobre Todo bien Para mi papá Le puso su firma Agarró Lo cuidó bien Llegó a la oficina Del papá Papi toma el sobre Le dio el sobre Llega el papá Le llega el sobre Ábrele este Los mil pesos Dice muy bien Pero Antes de que Diga nada El hijo Y diga algo El papá Agarró el papá Y rompió el billete Ahí termina la historia Vamos Solitos vamos a pensar Qué pasó Cómo reaccionó Este Cómo reaccionó El hijo Cómo reaccionó Qué fue La primera cosa Que dijo después Del acto del papá Se echó al piso Le dijo Papá Cómo hiciste Estuve parándome A las 5 de la mañana Diario Le estuve echando ganas Tuve que cocinar los panes Tuve que comprar la harina Tuve que Tocar de puerta en puerta Para conseguir Tuve que contar monedita Por monedita Para poder conseguir Esos mil pesos Y me lo rompes Y me lo rompes Así de sencillo Llegó el papá Y le dijo Eso era lo que Eso era lo que quería Quería que aprendas A valorar Tu esfuerzo Quería que aprendas A valorar Cada cosita Que haces en tu vida Porque entre más Te esfuerces Por Una Cosa Eso Va a ser Mejor Para ti En un futuro Como dice el Talmud Encontramos que dice Una persona Prefiere Más Un cab Un cab era Una medida Una medida Prefiere Una medida De cosecha De él Que nueve Regaladas De su compañero Y es verdad Hoy en día Cualquier persona Que se esfuerza Por algo Prefiere que le den Uno De esa cosa O sea Que él Lo sacó de él Y trabajó por él Que llega tu amigo Y te regala nueve Entonces Vemos que Una persona Cada Acto Y cosita Que hace Y se esforzó Por ella Le vale mucho Entonces Imagínense Cada acto bueno Que hacemos Cuánto vale Y cada acto Que nos esforzamos Para hacerlo Cuánto vale Y vamos a ver Para el final Cada Cosita que vayamos A hacer en nuestra vida Que sea Actos buenos Que sea Estudiar Torah Que sea Que sea lo que sea Que nos vayamos a esforzar Vean al final La alegría que van a tener Y eso va a ser Una alegría muy grande Pero todo esto Lo aprendemos De una cosa Valora Tienes que aprender A valorar Cualquier cosa Que te tienes En esta vida Hashem te dijo Como repito Alégrate con todo lo bueno Valora todo lo bueno Que tienes Valóralo Para que tengas alegría Hashem te mandó Unos papás Hay gente que no tiene papás Hashem te mandó Una familia Hay gente que no tiene familia Te mandó a una escuela Que puedas estudiar Alégrate con eso No veas No veas No veas al otro Y el otro tiene Uno de los mejores tenis Que salieron ahorita Está bien ¿Tú te importan Los tenis del otro? No Porque yo quiero Valorar mis tenis Yo valoro Mis cosas que tengo No me importan Las cosas de los demás Ah pero el otro Tiene El mejor iPhone El iPhone 7 Que acaba de salir Está bien Tú tienes el iPhone 6 Pero tú estás feliz Te sirve para marcar Te sirve para Chatear con tus amigos Puedes jugar El otro que No solo tiene de nuevo Que el botón ya nos aprieta Y que las bocinas no salen Que es buena Y que ya no tiene Entrada de auxiliar Está bien Pero tú Tú estate feliz Con tu iPhone Estate feliz Con tus cosas Ponte feliz Y aprende a valorar Tus cosas Y no veas las cosas Del otro Porque si ves las cosas Del otro Inmediatamente destapas El hoyo Quitas esa tapa Que habías puesto Y esa tapa Que habías puesto La hiciste con mucho esfuerzo Entonces no quieras Romper esos mil pesos Así de fácil Esfuérzate por ellos Aprende a valorarlos Una persona Que consigue fácil Las cosas fácil Se les van Fácil se le va la emoción Una persona Que consigue Fácilmente alegría Supongamos Compró cosas Para hacerse alegre Y así Ya Fácilmente se le va a ir Como dijimos al principio Este del Apple Watch Pensó que iba a ser feliz Y no Se le fue fácilmente Porque no se esforzó Una persona Que sí se esfuerza Para hacer cualquier cosa Para hacer cualquier acto bueno O aún en cosas Que no son de 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 No son mitos Y así Una persona Se quiere comprar Su primer coche Va Trabaja Le echa ganas Se queda hasta la noche Trabajando Se despierta Desde la mañanita No falla el trabajo Todo Llega a la agencia Compra el coche Le dan el coche Tiene ya su coche Cada que va a manejar el coche ¿Cómo lo va a manejar? De una manera bien De una manera como se debe ¿Por qué? Porque Yo valoro mi coche ¿Por qué lo valoro mi coche? Porque yo me esforcé por mi coche Entonces Ya te da alegría Cualquier cosita Que hagas con esfuerzo Te va a dar alegría Yo ya me esforcé Por tener Por tener mi coche Entonces Cuando tengo mi coche Y lo veo Me da alegría Por mi esfuerzo Y una persona Lo único que va a valorar En esta vida Es su esfuerzo Pero ¿Cómo valoras? ¿Cómo valoras tu esfuerzo? Valorando tus cosas Valorando cada cosita que tienes ¿Tienes zapatos? Valóralos ¿Tienes comida? Valórala ¿Tienes casa? Valórala Por ejemplo Vemos a Shem Que En el año En el transcurso del año Nos quita Nuestras cosas básicas de vida ¿Por qué? Nos las quita En unas fiestas ¿Cómo que nos las quita? Vamos a ver En Sukkot Por ejemplo Te dice No te metas a tu casa Te tienes que ir Construir una cabañita Con esto Esto y lo otro ¿Para qué? Para que vivas Ahí siete días Vemos que te quita Siete días tu casa En Pesach Te quita el pan No puedes comer pan Todo lo que sea de pan Todo lo que sea de trigo Todo lo que sea de ceba No puedes comer Nada que tenga que ver Con cereal Nos quita como que Una parte de la comida Nos quita cosas básicas En Shavuot Nos quita dormir No te puedes dormir No te puedes acostar Tienes que desvelar Toda la noche En Kipur Nos quita la comida En Tisha B'Av Nos quita los zapatos Cosas así Que Hashem te va Te quita y te dice Aprende a valorarlo Aprende a valorarlo Y cuando él te quita Cuando él te quita La casa Y estás en la azucada Y te duermes en la azucada Y los mosquitos Y te sientas así Cuando termina Sukkot Llegas a tu casa a dormirte Llegas feliz a dormirte Porque Tengo cama ya para dormir Sin que me molesten los mosquitos Tengo aire acondicionado Tengo una buena cobija Tengo un buen colchón En Pesach Ya comiste la matzah Te hizo digestión Está mal este Ya te dolió el estómago Ya tartaste pura matzah Llegas a comer el pan ¿Cómo lo comes el pan? Ya no lo desperdicias Te lo comes bien Lo ves bien el pan Así Por eso Hashem Quiere Hace que te quiten Te quita todas esas cosas Porque quiere que Aprendas a valorar Quiere que aprendas a valorar Y por eso Hashem Nos está diciendo ahorita En el Pesach Alégrate con todo lo bueno Tú te vas a alegrar con todo lo bueno Y tú vas a aprender a valorar tus cosas Esto es muy difícil de cumplir Pero sabemos que con esfuerzo Vamos a poder lograrlo Y que pronto La gente pueda aprender A valorar sus cosas A echarle ganas A tener alegría Porque si tenemos alegría Pronto va a llegar El Masé Que nos va a beber Amén